Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Quiero hacer notar de manera particular la razón fundamental de este cambio. El segundo párrafo del artículo 50 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente claramente especifica en los parques nacionales, que era el estatus anterior de nuevo de la comunidad, en los parques nacionales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flor y fauna en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus sedimentos, así como la investigación, recreación, turismo y educación ecológica. El 86% del parque natural son ya sean ejidos o comunidades agrícolas. Las comunidades agrarias, perdón. Esto lo que hace y lo que obliga es a que estos ejidatarios necesitan de un medio de supervivencia. Indudablemente esta parte de la ley impide que estos ejidatarios puedan llevar a cabo algún tipo de actividad sustentable, generar algún ingreso sustentable, que les permita vivir, tener una vida digna, tener ingresos suficientes para ellos y para sus familias. Es indispensable que el propietario del recurso apoye a la autoridad, tanto federal como estatal o municipal, a poder preservar este recurso. Esa es parte de la esencia del cambio de las estaciones. El decreto no se apareció, el decreto se fue trabajando, se fue armando con la participación de muchísima gente. Y todos expertos, conocedores, se hizo una consulta con los presidentes municipales, se hizo consulta con todos los ejidos y todo el mundo en general está de acuerdo en que esto se pueda, digo que haya concretado en lo que se ha publicado el decreto. Eso es fundamental que quede en el caso. No se apareció, no fue una decisión unilateral del gobierno federal o del gobierno del Estado de México. Es una decisión que se consensuó con todo el mundo. Es que hay predios que fueron incorporados a la agricultura legalmente y eso se va a respetar. Y está en las partes bajas de los predios. Los predios con vocación forestal que provocaron erosión, eso los vamos a rescatar. ¿Cómo es posible, y esto pasa en muchas áreas naturales protegidas, a ser compatible la agricultura con la conservación a través de las prácticas agro-sigropastoriles que se les dota a los terrenos agropecuarios, generando la conservación de los suelos y el incorporar elementos naturales para el control de plagas? En el centro, esto va a regenerarse. Y todas aquellas prácticas que están generando deterioro se van a ir controlando y aquellas que están generando destrucción se van a estar cancelando.